bienvenidas chicas y chicos a esta clase creando tu 2022 y vamos a ver qué sale entonces primero de todo vamos a bajar las barreras vamos a relajarnos bajar barreras pueden dejar los bolsos tienen al lado sea así se relajan hay un montón de sillas y dejan las cosas mochilas toda la carga que tengan sí ahí se empezaron a sacar toda la carga todo lo que hayamos traído a esta clase lo podemos empezar a soltar si entonces bajamos barreras bajamos barreras nos empezamos a relajar gracias por estar aquí a las chicas de veracruz y a todos los que van llegando a los que lo verán en el futuro también a los que están viniendo del futuro del pasado no sé de dónde entonces bajamos barreras mucho nos empezamos a relajar respiramos empezamos a traer el gozo de estar vivos no estamos vivos en este planeta qué sería más maravilloso si que salgan del zoom porque hace eco chicas un segundito listo ya está en el zoom ya vino vivo está bien genial y salió el zoom y vino en vivo ya salió de la pantalla entonces chicas y chicos qué es más importante que el gozo estar vivos hacemos a muchas cosas significantes importantes relevantes en nuestra vida más que el gozo de estar encarnados acá tienen frío cómo están sus cuerpitos esto es helado no para muy frío entonces este frío lo traje yo yo traje el norte y traje el frío todo todo lo que pude entonces chicas y chicos vamos a empezar a traer esta energía el gozo de estar vivos todas las preocupaciones todos los problemas todas las quejas todos los dramas son nuestra absoluta y total creación nada nos pasa todo lo que tenemos en nuestra vida hoy lo creamos entonces es el primer la primer conciencia creemos que las cosas nos pasan pero realmente lo que hacemos es que somos grandes creadores entonces vamos a bajar barreras y empezar a reconocer que somos creadores de todo lo que tenemos en nuestra vida también de lo que nos gusta no nos gusta de lo que sí nos gusta y lo nos gusta entonces puedes empezar a ver el año pasado este ejercicio hacíamos el otro día en las redes qué cosas sí creaste que puedes reconocer que sí creaste en tu vida el año pasado en lugar de ver todo lo que no pudiste todas las promesas que hiciste y no cumpliste si era bajar de peso si era no sé qué cosa y no pudiste entonces empezar a ver lo que sí creaste en el 2021 todo lo que te impida ver esto sacarte los velos todos los velos todas las vendas que tengas en los ojos que te impidan percibir saberse y recibir y reconocer tu grandeza como creador destruye si creas por favor acertado equivocado bueno mal equipo todos los nueve cortos chicos y más allá donde creas que los velos nunca se van a correr nunca se van a salir siempre van a estar ahí tapando tus ojos y nunca puedas ver lo que estás creando nunca puedes reconocer tus creaciones destruye si descreas por favor acertado equivocado bueno mal equipo todos los nueve cortos chicos y más allá donde creas que es la suerte o el año nuevo lo que te va a traer un cambio en lugar de reconocer que lo único que puede cambiar toda tu vida y tu realidad sos vos con tu energía destruye si descreas por favor acertado equivocado bueno mal equipo todos los nueve cortos chicos y más allá donde creas que va a venir un gurú una gurú vestida de rojo así o alguien de no sé dónde de otro planeta o no sé quién a decirte qué hacer porque vos no puedes vos no sabés qué hacer si no tenés esa conciencia sos impotente sos más chiquito destruye si descreas por favor y reconoces tu grandeza y tu potencia en este momento acertado equivocado bueno mal equipo todos los nueve cortos chicos y más allá que tal que no llega a ningún lugar eso si no es algo que tenés que empezar a reconocer vos tu saber con estas herramientas y con estas facilitaciones y entonces vamos a empezar a ver la energía el 2022 y qué queremos crear en el 2022 entonces podemos volver a hacer lo que hicimos todos los años que es hacer promesas o deseos cuántos aquí tienen deseos y cosas desde los 20 años por ahí que no han cumplido quién tiene cosas que soñó siempre y nunca hizo por ejemplo viajar a no sé dónde y nunca lo hizo cuántos aquí tienen algunos de esos sueños y esperanzas cuenten la red dice sí cuál por ejemplo quién tiene alguna de esas yo viajar a disneylandia desde cuándo desde cuándo de los 16 años entonces ese tipo de cosas empiezan a hacer preguntas a ver cuáles son sus sueños y esperanzas cuando tenés 39 tiene entonces hace saquemos la cuenta yo matemática cero y cuánto es 24 y ahí está doris es doris con los números tatatá viajar a canadá entonces vean cuántos años hace que tienen ese sueño y esperanza no hay cuadernito para esto esto solamente reconocimiento sí con la preciosa bienvenida entonces empezar a reconocer todos aquí se vivir y me vivir a méxico bueno ahí te traigo sí concedido entonces cada uno vea y lo pueden escribir ahí o pueden bueno a ver de los cuadernitos no esto es una hojita aparte no es un cuadernito esto es una hojita vamos a empezar a trabajar todos saquen sus cuadernos es un examen si las que vinieron acá si no aprueban no salen de la casa quedan en la casa si se convierte en una casa del gran hermano de la gran hermana ángeles y dorita y ahí la vez todo el tiempo barras y cosas así con cámara imagínense todas cámaras en todos lados y todo el tiempo hacerse barras procesos sacar demonios y cosas imagínense todo el mundo mirando eso entonces se quedan acá entonces ahora en una hojita esto no es un cuadernito de los que tenían que traer en una hojita ponen eso cuáles son esos sueños y esperanzas que están en el territorio de lo imposible o sea es algo que quiero ir de neilandia pero hace 20 y pico de años o sea que realmente es algo que es imposible o sea es algo que si deseo me encantaría pero nunca lo quizás nunca lo haga entonces cuáles son esos sueños y esperanzas si dice llévame menos se ver la abrió la aurora boreal en canadá cada una verá si que lugar que al que lugar quieren viajar y nunca llegaron o un trabajo que quieren tener y no tienen o no sé lo que sea sueños y todos ahí a ver qué pasa mientras tanto para todos los que ya se corrieron las barras sueños y esperanzas es una barra que empezamos a activar para que esa energía también se mueva así cada uno se la puede activar a sí misma no yo no puedo activárselas a ustedes pero los que ya tienen hecha clase de barros son facilitadores se activan sueños y esperanzas no tienen que ni tocarlo solo lo nombran y empieza a moverse esta energía de los lugares en donde creemos que si soñamos mucho si soñamos mucho las cosas las podemos crear yo decía siempre si sueño mucho voy a viajar si lo sueño fuerte si esta idea de que si lo soñás mucho y fuerte que se yo se da nunca se daba estuve treinta y pico de años varada en mi lugar no había ningún avión ningún barco ni nada que me moviera a ese lugar porque era un sueño de esperanza y no yo no estaba eligiendo nada diferente decía pero no la verdad entonces gracias a los 80 que están conectados chicos y chicas de todo el mundo que más es posible ahora que antes no lo era y más se siguen conectando entonces sueños y esperanzas aquello que está en el territorio de lo imposible que lo soñé desde que tenés tres años diez años cinco años 16 o hace un año no importa anoté para empezar cuáles son cuenten tienen alguno que contar que sea demasiado lindo así que me encantaría en el territorio del deseo me encantaría lo deseo pero nunca lo voy a lograr cuál cuente quien tener una ferrari tener una ferrari y ello enseñó esperanza ir a la patagonia argentina acá los de los mexicanos quieren los otros quieren no quieren subir no quieren bajar me encanta tener un bar dice usar nuestros superpoderes entonces vean que está en el territorio de lo que es imposible ser millonaria en un lugar donde viajar a españa cuánto hace aparte fíjense cuánto hace que tienen ese sueño de esperanza ser cantante cuánto hace eso es lo que regula un sueño de esperanza cuánto hace que eres de la patagonia 14 años dice 13 años fíjense y fíjense cómo esos sueños y esperanzas nos alimentan todos los días nos encanta ser soñadores cuántos aquí nos enseñaron cuánto cuando nos dijeron si sos soñador si los soñadores cambian el mundo no nos enseñaron esto los buscadores qué tal que no soñes más 15 años dice da y viajar a dónde quieres ir a méxico 20 años toda la vida 31 disneylandia y mucho disneylandia vamos hacer un avión bus a disney para cumplir el sueño entonces pero vieron esto están esos programas de televisión donde cumple el sueño no o sea quizás te toque un programa vaya si te cumplan el sueño nunca te lo puedes cumplir vos hoy entonces si estas herramientas funcionan y ustedes tienen ganas de que funcionen me encantaría que todos los que están aquí y no es un deseo esto va más allá de eso es una demanda al universo mía y de todos los que están aquí que todos puedan crear eso si realmente lo eligen y el año que viene cuando estemos haciendo este juego o en una cuando sea o en un par de meses en una clase digan ya está se movió fui lo conocí hice tal cosa lo elegí y dejé de ponerlo en ese lugar de sueños y esperanzas entonces todo donde amemos los sueños y esperanzas nos alimentemos de eso nos nutramos de eso estemos orgullosas de tener sueños y esperanzas orgullosos nos encanten los alimento los hagamos bien grandes en lugar de elegir y crear eso y salir de ese territorio donde es imposible destruyen y descrevan por favor acertado equivocado bueno malo tipo todos los nueve cortos chicos y más allá y hay otros y puedes soñar lo puedes crearlo entonces esta idea de si lo soñas se va a mostrar se va a manifestar y nunca pasa vieron la cantidad de años como digo yo yo estuve 30 y pico entonces era la que tenía los sueños más largos entonces qué más tienen sueños acá bueno cuáles viajar egipto dice hermoso qué más tienen vivir en españa una temporada vivir en españa una temporada está con un millonario en punta del este el príncipe azula también hay de todo ahora aterriza esto hay de príncipe azula y estar con un millonario acá y allá está bueno está bueno entonces es divertido entonces cuánto nos alimentamos de eso ahora quienes aquí realmente quieren que eso verdad verdad se muestre o si eso se va qué pasa en tu vida si ese sueño se hace realidad y ya no tenés más sueños cuánto nos enseñaron que los motores de nuestra vida son los sueños o los problemas sí que el problema de no tener dinero la necesidad de tener dinero es un motor porque si ya lo tenés qué pasa cuántas aquí creen que si no tienen si tienen dinero se aburren o si cumplen sus sueños no tienen más nada que hacer en el planeta entonces dónde ya han definido yo dice una dónde ya han definido que la vida es problemas a resolver sueños a cumplir y nunca disfrute y nunca gozo y nunca estar presentes siempre estar creyendo que algún día va a llegar ese día nunca llega acertado equivocado con todos los nueve cortos chicos y más allá un escalofrío entonces qué tal que empezamos a salir de ese lugar como les digo yo toda la vida soñaba viajar ahora que estoy viajando hace un año real realmente lo otro era no era verdad y para viajar tenés que hacer un montón de cosas ahora vamos a ver lo que es selección y demanda no existe si no y no importa si hay que obvido no lo que sea yo viajé igual el año pasado cuando hizo un montón de cosas que se supone no se podía haciendo preguntas y entonces hay herramientas y estas herramientas son oro puro si algunos aquí son nuevos en access esto que estoy diciendo raro estas palabritas limpian energía lo pueden buscar se llama anunciado aclarador de access y como les decimos estas herramientas pueden hacer que eso que es un sueño si vos querés salga de ese lugar y se convierta en una creación y se convierta en algo más pasa y quizás tengas nuevas creaciones ahora eso no tenés más sueños y esperanzas qué pasa si todos aquí los 80 y pico que estamos casi 90 porque las personas que están aquí en la sala dejamos de tener sueños no soñamos más qué pasa cómo perciben eso para algunos así para otros es contracciones qué es eso era incómodo raro nos enseñaron a soñar nos programaron para soñar y no crear nos programaron de chiquititos a hacer un montón de cosas entre una de esas es sólo soñar fíjense tenemos un chip de eso todo lo que eso se trajo nos morimos en alguno exacto dónde crees que si no tenés sueños estás muerto es tuya si creas por favor aceptado equivocado bueno mal equipo todos los nueve cortos chicos y más allá entonces nos enseñaron a hacer eso y quedarnos en ese lugar en donde esperamos que eso pase nada más y eso es lo que disfrutamos esa espera que nunca llega y así con los problemas disfrutamos de resolverlos disfrutamos de crear nuevos para resolver nuevos problemas disfrutamos de algo que nunca va a llegar todos los días y así pasamos toda la vida hasta que un día nos morimos y el día de hoy y vos ves gente yo estuve mucho tiempo también trabajando en geriátricos trabaja en todos lados así raros y cuando estaba con los abuelitos la gente que estaba a punto de morirse también te decían eso no hice nada de lo que quise pero lo último que se dan de morir en la nena hace todo lo que quieras porque yo no hice nada es el mensaje de esa gente era nunca viaje a tal lugar nunca hice tal cosa nunca me separé nunca no sé y yo sea guau o sea que ahora es el último mensaje hace lo que realmente algunos me han dicho eso varios no esto de en lugar de esperar al final hacelo si te equivocas qué pasa entonces cuánto aquí tenemos el miedo a equivocarnos a fallar oa y no sé no estamos haciendo lo correcto entonces no hacemos lo correcto no hacemos nada y no elegimos donde estemos buscando siempre la decisión correcta no es la elección es una decisión final correcta y no equivocarnos nunca fallar nunca fallarles a nuestros padres a nuestros amigos a nuestro país estudian y descrean por favor no ser todo equivocado bueno malo poquito todos los nueve cortos chicos y más allá y no ser traidores no queremos traicionar esta realidad esta realidad la realidad está 2d funciona con gente que sueña con gente que nunca crea nada con gente que vive soñando cosas y funciona así si vos dejas de soñar sos un traidor a tu familia si vos empezás a actualizar las cosas si ella es de timbre chicas y la tortura si ella se va a ir neilandia hoy algo va a cambiar en todo el planeta para ella y para todas para su para todos alrededor entonces es alguien raro pero que si vengan acá adelante donde quieran sí sí bienvenidos adelante entonces vivimos en ilusiones son ilusiones hola moni te extraño moni estuve cerca de tu casa no te visité te tiré algo cuando pasé entonces vivimos en estas ilusiones en realidad esta realidad que está aquí es una ilusión bienvenida la clase de mucho por fin de la vida y bienvenida bueno hace mucho y ella vino de los cabos por eso que viene muy lejos muy lejos un territorio muy lejano entonces les decía que les decía a que vivimos que esta realidad en realidad esta realidad es una ilusión esto que vemos que creemos que es real esto una construcción que hicimos a partir de lo que nos enseñaron nuestros padres la escuela la gente que teníamos alrededor nos implantaron un montón de cosas y creemos que esto es verdad o sí o que lo que pensamos del dinero lo que pensamos de los negocios de nuestro cuerpo todo lo que nos han dicho esta es la realidad que estamos diciendo de ilusiones de sueños y qué tal que hay más allá que eso más allá que está de esta realidad en donde la gente elige y crea y actualiza y esas son personas súper raras porque esas personas no son normales se dan cuenta entonces quienes aquí son normales espero que ninguno de los ochenta y pico ya somos como 100 entonces vamos a hacer algo diferente a lo que hace toda la gente normal vamos a hacer que estas cosas salgan de este territorio de sueños y se conviertan en realidad si quieren cuántos aquí quieren y se comprometen a hacer lo que sea para cambiar estos sueños trocarlos cambiarlos y convertirlos en algo diferente están dispuestos a hacer lo que sea lo que sea lo que sea es moverme mover todos mis puntos de vista salir de mis limitaciones llamar a tal preguntar buscar pagar vender lo que sea lo que sea lo que sea y esto es lo que no queremos es bueno un poquito hasta acá estoy bien vuelve a otro país hacer tal cosa te parece entonces lo que sea es no hay otra opción dice hay miles de opciones infinitas posibilidades si no va a estar mal ni bien si este zoom el 2% actualiza cosas genial si lo actualiza al 100% genial pero esa es la elección de cada uno no podemos hacerlo por ninguno esto entonces pero si vamos a ser anormales eso es lo que quiero decirles vamos a ser anómalos raros vamos a estar fuera de la matrix no vi la última matrix pero si vi la primera que era que me gustó vamos a estar fuera de esta ilusión y vamos a estar creando algo que nadie crea y la gente nos va a ver raros entonces tenemos que estar dispuestos a ser raros dispuestos a ser locos y no soñadores sino en esta realidad que te rara hay gente mágica para empezar a hacer magia tenés que salir de esta realidad entonces todo lo que nos impida les impida y nos impida empezar a ser mágicos poderosos y raros como en verdad somos destruyen y creen por favor aceptado equivocado bueno mal equipo todos los nueve cortos chicos y más allá raros y millonarios raros y poderosos raros y felices raros y creadores absolutos de todo como les digo de todo lo que les gusta y lo que no les gusta de todo lo creamos entonces vamos a empezar vamos a agarrar el primer cuadernito hay mucha tarea que es el de las demandas justamente el cuadernito le vamos a poner que yo le he puesto como último no está libro de demandas le vamos a poner en la primera hojita libro cuaderno como quieran de demandas se lo copian después van a tener pero si lo quieren ir haciendo la idea es que tengan cinco cuadernos y los lleven a todos lados porque digo papel porque en el celular se pierde o sea a mí me pasó eso yo después le hice las carpetas del celular no no las veo en cambio si están en papel y ustedes tienen esos cinco cuadernos son cinco territorios en sus casas en la cocina en la hiladera no son de quieran para acordarse de lo que están pidiendo sí entonces libro de demandas qué vamos a pedir qué es lo que cada uno quiere pedir que nunca pidió por ejemplo un viaje a disneylandia puedes pedirlo lo que sea o lo que sea que se les ocurra qué van a pedir que nunca pidieron una clase una casa no tiene que ser un deseo el deseo es esto como decíamos recién es algo que nunca lo vamos a hacer ese esto es algo que vas a pedir y vas a estar dispuesta a hacer lo que sea para que se mueva la energía y no lo vas a pedir desde no lo tengo vas a pedir desde si lo tengo voy a realmente esto va a ser grandioso para el planeta pero no depende mi vida de eso si voy o no voy a desneylandia me da igual ahora si lo tengo algo más grandioso va a pasar y no me falta ya lo puedo ser hoy si no estamos del lugar de necesito dinero necesito dinero no esa energía no crea dinero es si tengo qué pasó algo se pagó si tengo la heladera algo pum algo sube algo baja entonces si tengo tanto dinero para tal cosa si demanda no algo así en un sueño quiero ser millonario eso no existe vieron que lo estamos viendo y no existe entonces demandas desde la energía de estoy dispuesta a hacer lo que sea para lograrlo si tengo que vender esto mover tal cosa viajar trabajar el doble dejar a mi pareja estoy dispuesta a hacer lo que sea puede ser diga más conciencia estar más como esto que es nuevo para mí sí y que estoy aprendiendo y que estoy viendo cosas que me están trayendo mucho entonces yo creo que una de las demandas que yo más dijo ahora es esta parte de que tener esta conciencia abrir más mi consciencia y aprender y darme cuenta de que todo eso que a mí me enseñaron y que todos esos juicios y todas esas enseñanzas no son así entonces quitarme tantos miedos que yo traigo ahí ok sí igual todo eso es a ver la conciencia consciencia consciente estamos todos pues en este momento vos puedes estar consciente de un dolor de espalda de ella con un pensamiento conscientes estamos todos de miles de cosas percibimos un montón si sabemos un montón el tema acá es tener más herramientas para poder ver si es tuyo no es tuyo si esto que decías dejar de rechazar cosas de tu familia porque las estás repitiendo pero esto ya son clases ahora demanda para tu vida esto es para mi vida no para mis hijos no para mi marido no para mi mamá no sé no no para vos si vos puedes elegir lo que sea en tu vida que te encantaría sí qué demanda puedes hacer y no de un lugar de no lo tengo o necesito que eso llegue si lo hacemos al lugar de necesidad no funciona tiene que ser de un lugar de esto cambia el mundo hay alguna diferencia entre el querer algo tangible y algo intangible puede ser lo que sea puede ser tan tangible como quieras obviamente a ver por ejemplo qué sería porque tengo tres presentes que quiero con tiempo corto pero que son intangibles cuáles o una si puedes compartir la que puedas si querés la primera es controlar mis emociones ok y qué tal ahí para qué tal que no tenés que controlarlas tus emociones dice que la primera es controlar sus emociones baja tus barreras baja tus barreras de quién es eso quien llora en tu familia explotó y en quien explota en tu familia eso es todo lo que te dijeron terapeutas eso es todo lo que te han dicho un montón de personas escucha lo que estoy diciendo baja tus barreras quien en tu familia explota en esta energía quien es así quien es así de ellos dos o los dos como es contra mí o contra la familia no importa contra quién es las emociones son un armónico bajo tenemos varios armónicos bajo pensar es uno pensar tener pensamientos es un armónico bajo sentir los sentimientos es un armónico bajo las emociones son otro armónico bajo sexo no sexo es un armónico bajo materia de fundamento para los que van a tomar esa clase que puede tomar esa clase entonces no está mal ni bien emocionarte o sentir el tema acá es de quién son esas emociones porque somos una esponja psíquica y posiblemente estén siendo las emociones de tu mamá de tu papá de tu hermana de tu prima y vos la traes a tu cuerpo vos estás muy consciente que es lo que estamos diciendo y crees que estás mal no estás mal en absoluto solamente eso es una esponja y absorbes todo y en tu cuerpo se ve entonces si haces la pregunta a quién le pertenece esto se empieza a disipar y no tenés que luchar contra eso ni controlarlo solamente decir es esto mío no y ya fíjate cómo te cambió la cara ya en un segundo o sea nunca tu energía cambió porque no estás equivocada entonces si el timbre toca con todo el timbre el timbre como si fuera electrocución entonces cómo es tu nombre cómo es tu nombre sí ruby que se llama ruby ruby te hace una cosa no estás equivocada no estás mal bienvenida al club de los raros donde lo único que somos somos esponjas y una esponja la cocina no se llama así absorbemos todo y vos sos una esponja psíquica pero tenés ningún problema así que bienvenida eso sos un regalo y gracias por venir y entonces relájate y es que esa energía salga es solamente tu cuerpo recibiendo entonces bienvenida no estás mal no tenés de controlar nada que puedes pedir para vos bienvenidas bienvenidas que puedes pedir para vos si puedes pedir lo que sea en el planeta y no tiene que ser controlar nada ni nada que puedes pedir de esta vida esta encarnación que fantástica en un planeta alucinante donde hay animales plantas vieron esto de todo cosas increíbles volcanes norte sur lo que sea no cosas así raras que inventan los mexicanos un norte nosotros inventamos el sur que puedes pedir para vos que te encantaría no tenés que darles nada a nadie solamente para vos qué sería esa es la pregunta y eso para todos que podemos elegir entonces si no estuviéramos equivocados si no estuviéramos ninguno acá mal o equivocado porque no estamos equivocados ni mal no estamos jodidos estamos bastante bien solamente que no lo podemos reconocer si no estuviéramos equivocados o mal y estuviéramos buscando lo incorrecto que podemos crear si reconociéramos lo raro que somos porque qué hacemos acá si no conectados y todos los que están en los coñados entonces todo lo que impida eso empezar a reconocer esta rareza y empezar a dejar y dejar de juzgarnos porque estamos mal o buscar lo que está mal voy a ver si encuentro lo que está mal que estudian y les crean aceptado equivocado o mal equipo todos los no es cortos chicos y más allá como está ruby porque aparte me encanta el nombre ruby mejor o peor mejor mejor dice ella en la cara ya le cambió un poquito porque ya vino la reparación esto como fuera reparación y dijimos no estás mal ya está ya cuántas veces te dijeron en la vida que no estás mal te dijeron que no estás mal no te dicen siempre que eso es alguien que controlar cambiar que también tienes que cambiar nada cuánta potencia está guardando en tu cuerpo ahora como un volcán así entonces baja tus barreras y deja que esa energía se empieza a mostrar somos tan poderosos y aguardamos todo en el cuerpito entonces nuestro cuerpo está así entonces pum tu potencia que tal que sos una gran artista una gran pintora una gran música no sé qué sos pero seguramente hay una energía y que fue explotar todos aquí lo somos no solamente ruby que tiene un nombre hermoso porque me encanta ruby ahora vamos a buscar cómo son los ruby toda la historia seguramente tiene que ver con su energía entonces qué tal que estás dispuesta a brillar es una piedra preciosa te diste cuenta y también perdón te diste cuenta que eso es una piedra preciosa esto deja que eso se mueva yo solo todo el día y no pasa nada lloré lloré es solo energía no tiene ninguna importancia nos han hecho también esto importante no llores no grites no te enojes o sea no pasa nada vamos a ver lo podemos ir moviendo pero no tiene un lo hacemos importante no y en realidad cuánto nos enseñaron a emocionarnos cuántos vemos películas de disney justamente donde lloramos y nos enamoramos y las maripositas nos enseñan eso y después dicen no llores o sea si te enseñan te programan para llorar te programan para emocionarte y después descubrís que es un armónico bajo pero eso es un proceso ahora ya está más brillante ya ruby va no tengo cámara para todos los que pero ya está ya sonríe ya empezó a brillar tirar unos destellitos entonces gracias a todos los que están también aquí los que se están conectando entonces demandas primer cuaderno el libro demandas que voy a demandar para mí que quiero que me encantaría demandar demandar si es demanda bien la energía no es necesidad es demanda una casa demanda un auto demanda una clase demanda de mando esto un viaje de mando no es la energía de necesito porque soy porque no puedo se hace villar a la gente y vos también de ahí gracias y el rojo el rubí también entonces me encanta los rubí son precios no tengo tengo diamante citos entonces qué puedo demandar para mí de mando esta energía es esto lo voy a tener porque puedo no es la energía de ahí si pasa si el universo no 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 qué universo es el hijo esto se encuentran en la diferencia energética de necesito porque no tengo una casa porque mi mamá bueno es demanda una casa para mí es diferente no demanda un espacio para mis creaciones demanda un viaje demanda este negocio se dan cuenta la diferencia muy bien entonces ese es el primero de demandas después lo podemos chequear bien a ver qué pusieron algunas o podemos haber que alguno quiere compartir una demanda una sí compañeros de vida pero una relación que sea bueno es que algo así que me contribuya no que algo no que me limita porque he tenido pero me han limitado por elegir ok quiero algo una relación una relación pide se metió en el en el lugar más interesante entonces todo lo que eso sea destruye si descrea por favor temón dice acertado equivocado en el malo equipo todos los nueve cortos chicos y más allá el tema de relaciones es otra programación tenemos otra programación que es esa es a determinada tenés que encontrar una persona y casarte o estar junto y si no tenés una persona estás mal estás mal porque todos van de a dos no importa si la relación no funciona esto es parte de la programación que estábamos diciendo entre algunas de las cosas es tener una relación entonces todo lo que eso se trajo los tengo que estén buscando la persona perfecta y correcta estudian y escran por favor ha sido todo equivocado bueno mario porque todos los nueve cortos chicos y más allá demandó trabajar ok demandó mi clase entonces cuando vamos a relaciones esto para poder empezar a tener primero para cualquier cosa que vas a hacer afuera buscar algo lo que sea es primero crear una una relación en intimidad con vos hay cinco elementos de la intimidad que puedes empezar a indagar y ser para después buscar una persona que tenga esos elementos y poder desde allí crear algo diferente si es que querés sí pues también no querer una relación como es mi caso no querer una relación ya estar bien y elegir lo que sea compartir con personas pero ya no esta búsqueda de será la persona será la persona será como hacemos todo el tiempo o que creemos que esa es la persona entonces es una posibilidad le mando mi certificación de barras entonces le mando mi clase de entidades entonces ahí va cada uno pone entonces atenta eso a primero ver con vos como es porque afuera se va a mostrar cómo es con vos y si ya pasó que una vez no funcionó que a mí nunca eso lo estoy tampoco lo volvemos a repetir un montón de veces hasta que nosotros cambiamos tenemos que cambiar nosotros no es afuera no es que vaya una persona de afuera no hasta que nosotros no cambiamos la intimidad con cada uno no vamos a encontrar no vamos a crear una relación nutritiva porque buscamos en otro lo que nosotros no podemos hacer por nosotros entonces cuando vos empezás a reconocerte a dejar de a no permitir que te abusen encontrarás una persona o varias personas que en realidad son creo que son siete mil no del libro de relaciones que estamos haciendo la lectura ocho mil eran ocho mil personas o siete mil no me acuerdo lo que buscamos es compatibilidad energética alguna manera está vibracional y no es una vamos a encontrar siete mil ocho ocho mil dicen ocho mil personas no es una o sea que vas a encontrar ocho mil hombres o mujeres lo que sea que pueden ser compatibles con vos vibracionalmente con cada uno puedes hacer cosas distintas uno puedes comer con otro puesto en el sexo motor o sea porque buscar con uno solo esto no funciona para el humanoide esto es otra programación de queremos que uno es el padre y después no funciona nada nos aburrimos entonces ocho mil así que empezó a buscarse ocho mil son un montón y cuando lees a tu mamá no tengo ocho mil novios es humanoide que para la comida de navidad lleve los ocho mil sí o sea la comida si son ocho mil acá se sientan todos y está bueno entonces puede pasar el humanoide lo puede hacer entonces qué más es posible demanda si este va a ser el primero ahora para que una demanda se empiece a mostrar tenemos que estar dispuestos a dar los pasos por ejemplo si yo quiero hacer música y no llevo la guitarra cómo voy a hacer música supónganse si yo voy a voy a componer canciones y no llevo la guitarra es un sueño de esperanza ahora si yo traigo la guitarra al menos la menos la de noche tocó todas las noches entonces voy a empezar a crear eso no significa que yo tenga hoy un videoclip y tenga miles de personas quizás no o quizás sí pero digo yo ya empiezo a hacer la energía entonces vean sus demandas y vean qué es lo que ustedes tienen que ser y hacer para que eso se empiece a mostrar por ejemplo disneylandia cuando sale el aéreo cuando sale estar allá qué contacto tengo estoy en méxico estoy no estoy en argentina que sale muchísimo más entonces es ok cuánto sale quién está ahí cómo lo creo cuánto que hago una cajita y digo acá empiezo a abordar dinero empiezo a ver eso como algo posible y no como algo que nunca existió después de acá un año de acá no importa pero ya empezamos a que se muestre entonces qué acción requerir ser hoy va a ser hoy para que eso se empiece a mostrar el viaje egipto lo mismo o lo que sea tu clase de fundamento cuál es tu clase cuál es el facilitador cuál es la fecha cuánto sale cómo lo pago eso es empezar a crearlo y les puedo asegurar que si entran en ese lugar las cosas se empiezan a mostrar de una manera porque justo alguien te dice que tenía él lo compró y no va a ir porque su hija no sé qué y te da el pasaje se empiezan a pasar cosas que veces si no lo definís el universo te va a apoyar en eso pero tenés que estar dispuesta a recibirlo si demanda dinero si sinónimo de demandar viene siendo como ordenar es como ordenar ordenando es que estás exacto tienes que dar una pagar para que eso salga a ver este rubi ya agarró la onda rápida rapidísimo si si demás los clientes se animando ciertos clientes de cierta cantidad en cada semana es que en cada semana voy a llevar el trabajo este trabajo es a los clientes por ejemplo si fuera un restaurante ustedes van a un restaurante y piden comida demandan piden o sea es y él va él se prepara y el mozo te lo trae es igual es una cocina que es la del universo y vos estás pidiendo algo nuestro único trabajo y lo dice de y lo escuché ayer como tres veces en las distintas clases el único trabajo nuestro es pedir el único eso es genial no solicitar dice dice la solicitud crea ayer lo escuchaba en la noche tu solicitud crea entonces el único trabajo que tenemos es pedir pero no pedimos no pedimos de pedimos desde necesito pero no demandamos desde esta energía de una orden universo un requiero esto ya porque cuando hacemos eso empieza a mostrarse y eso nos da miedo nos da terror porque imagínense que se nos reconocemos que somos tan poderosos que elegimos y creamos en un instante se terminó esta realidad se terminó los problemas se dan cuenta y entonces ahí que hacemos porque todos los otros están luchando recuerden la fosa séptica donde todos están nadando en la caca y vos te diste cuenta que hay una piscina limpia y que os puedes nadar en la piscina limpia y ves a todos en la caca y quieres ayudarlos y en realidad nadie está eligiendo eso solamente vos estás eligiéndole esa piscina limpia a nadar y vos acabas de descubrir que hay toda una posibilidad diferente y los otros quizás la vean si te ven a vos quizás elijan o no pero no puedes llevarlos no puedes sacarlos y traerlos acá y decir te ayudo te saco de la caca no funciona pero quizás si vos estás nadando y digan che me gusta como nada me voy a cruzar vos los puedes invitar con tu vida solo eso no podemos cambiar a nadie entonces está donde queramos cambiar a otros ayudar a otros y nos empantaremos en la caca todo el tiempo una y otra vez destruyen y descrean por favor acertado equivocado uno malo equipo todos los nueve cortos chicos para que se queden con la imagen entonces es eso es hay gente que va a estar ahí el 98 por ciento va a estar en la caca eso somos el 2 por ciento que vamos a nadar en la piscina limpia y vamos a ver que hay otra posibilidad pero son poquitos y no nunca vamos a hacer la mayoría dice total recién mientras hacía las demandas en mis sueños esperanza decía bueno pero este no porque este año no estoy lista para que me da miedo lo que nos da miedo es la potencia el poder que tenemos no es no lograrlo porque cuando lo pedimos si realmente estamos siendo la energía congruente para que la demanda se muestra tienes que ser congruente con eso cuando decidido esto y estoy en esta energía no funciona cuando pasas a hacer la energía congruente de eso así como sería el viaje que se requiere se empieza a mostrar esta congruencia energética entre lo que estás eligiendo pidiendo si y se está mostrando entonces nuestro único trabajo es pedir que estás pidiendo o que no te animas a pedir y si empezás a pedir más y si empezás a solicitar y a pedir mucho más de lo que nunca pediste este año si pedís pedís sos un pedigüeño del universo que pasaría pedís es el único no es cómo se va a mostrar no es mirar si se cocina o no se cocina no es mirar si el mozo lo trae no lo trae solamente es sentarte y pedir y esperar a que llegue y recibirlo es hermoso no parece y después estamos ahí en será que le puso sal será que la que hoya usa usa la esa no usa tal será que viene será que toda esa parte que hacemos lo que hace es demorar la comida incluso el mozo dice retírese no le vamos a dar la comida pues tiene cansada entonces esto es lo que hacemos o después decimos no mejor pido otra cosa no mejor entonces también confundimos al mismo que está cocinando porque no sabe si queremos a o b o c porque no sabemos qué pedir entonces o no pedimos nada nos sentamos en la mesa y decimos no yo soy pobre los otros piden pero yo no me da no me alcanza más que para un cafecito chiquitito cuando están diciendo pida lo que quieras señora el universo te dice pida lo que quiera pedí lo que quieras y nosotros hacemos no poquito no merezco todo lo que eso trajo se estaba equivocado bueno malo poquito todos los nueve cortos chicos y más allá entonces nuestro trabajo es pedir y solicitar y demandar en ese cuadernito vas a empezar a hacer estas peticiones y lo vas a mirar lo vas a mirar todos los días o día por medio a ver qué estoy eligiendo para que esto se muestre no lo dejas ahí muerto sino que esto es lo primero que voy a demandar o puede pedir mil cosas y empezás por una que acción se requiere hoy para que eso se empiece a mostrar en un mes en un año y lo empiezo a mover empiezo a mover la energía no dejo que eso quede en la nada así este es el cuadernito quizás no sé si es más importante son todos interesantes y cada uno puede jugando no y puedes agregar demandas y puedes también ir viendo qué pasa con una con otra y como digo si requerís verlo pues copiar en algún lugar para verlo todos los días le mando esto sé como cuando sos pobre de chico y de repente puedes elegir y comer lo que quieras y es raro claro cuando no tenés nada y te llevan a un restaurante no sé alguien que tiene y te dice pedí lo que quieras vos pedí lo menos o es raro no entonces qué tal que ahora sos súper rico el universo te da lo que sé que quieras y sos totalmente rico qué pasaría que puedes pedir si sos toda esta riqueza que ya sos imagínense si imagínense pedir y recibir pero no nos gusta lo fácil nos encanta que sea complicado entonces creamos un montón de líos para hacerlo bien enroscado y complicado en lugar de que sea fácil y venga y nos den la comida recibir entonces vean todos los lugares donde amamos decimos que queremos facilidad pero no donde amamos lo complicado lo difícil lo roscado los problemas la el drama la queja más que el gozo y más que recibir destruyen ideas crean por favor acertado equivocado bueno malo poquito todos los nueve cortos chicos y más allá entonces atentas a esto atentos hay la conciencia ya la conciencia ya ganó ya triunfó si están todas las moléculas del espacio la conciencia ya está pues estar en el bando de la gente que se queja tiene problemas tiene no tiene dinero está mal es todo lo que ya saben el juicio o puede estar del lado de la facilidad el gozo y la gloria facilidad el gozo y gloria es eso es facilidad el hijo creo y me muevo con miles de cosas que vos misma vas a crear vos mismo pero te mueves y seguís hasta que salís y digamos va saliendo de tus propios vericuetos mentales y elegí siempre más facilidad más gozo más gloria más facilidad más gozo más gloria y es una elección constante puedes estar de ese lado de este lado sin problema la mayoría van a estar en el lado de la queja y otros van a estar en la piscina limpia que vas a elegir no todos tienen esta información no todos tienen que información que tenemos nosotros todos sí tenemos ventaja llegamos acá como llegamos acá sabíamos que había algo y aparecimos acá puntos es es una ventaja hay gente que nunca se va a enterar de nada de todo esto cree que con estar consciente de despertarse la mañana nunca se va a enterar jamás de todo esto y está bien ahora qué vamos a elegir nosotros que vas a elegir pose la caca la piscina limpia ya esto ya está claro digamos no hay mucho más y facilidad es realmente que sea fácil que realmente sea ok elijo me muevo creo y dejo de meterme a mi cabeza cuadro número 2 el número 2 es el siguiente cuaderno de creaciones va a ser un cuaderno de creaciones cuaderno de creaciones el cuaderno de creaciones es lo siguiente es un cuaderno donde todas las ideas que se te ocurran de ahí voy a hacer una clase ya hay me gustaría hacer barquitos para vender no sé dónde hay no sé tengo una amiga con la que canto y podríamos escribir no sé qué cosa voy a hacer manzanas de piedra no sé lo que sea que se te ocurra o alguien te diga che como hice muñequitas de ángeles lo que sea que te diga no se te ocurra o va ese cuaderno no importa no es que lo vas a hacer ya pero en la etapa puedes poner como le tenía puesto yo en una época era universo muéstrame cuando es el momento de actualizar esta creación el momento de actualizarlo porque ya está ahí entonces en algún momento aparece la persona que hace muñequitas y entonces mira esa creación de las muñequitas está dando ahora en un año en dos años en diez pero el cuaderno de creaciones es fundamental que ustedes lo tengan a mano y todas las ideas formas que sean taradas estúpidas bobas las escriben lo que se les ocurra pum los mejores inventos surgen ahí cuando uno no está no está están no sé si está bañando se te ocurre salís y lo escribís es un cuaderno increíble porque se empieza a nutrir y se lo pueden tener súper grandes como era lo del universo yo le pongo en la tapa universo muéstrame cuando es el momento de actualizar esta creada creación el momento de actualizar cada creación porque hay un momento para cada cosa entonces en algún momento va a surgir que esa creación explota sí entonces ahí dense el lujo de poner todo lo que se les ocurra aunque sea súper loco si no pongan ningún juicio sobre lo que esté allí es el momento de elegir lo que sea lo que sea tal cual qué sé yo el futuro yo tengo mi libreta de creaciones genial seguramente algunos lo tienen sí entonces ya ya lo estabas usando esta libreta es mágica sí y pueden escribir ahora al menos una idea que tengan o dos como para para cómo es inaugurar lo cuando no creaciones entonces universo muéstrame cuando es el momento de actualizar cada creación y cada tanto lo releen yo me acuerdo que lo releía dice guau esto tengo lo hice esto sí pintar tal lugar entonces nutranlo todos los días de creaciones cuando se les ocurra algo leanlo una vez por mes yo qué sé como para decir a mira estaba esto esta idea ir a una radio no sé ir a la tele lo que sea se me ocurre hacer una clase con tal anótenlo porque lo que pasa es que nuestra cabeza lo único que se va a acordar nuestra cabeza no es un fichero ni un archivero lo único que se acuerda son los problemas la limitación y lo que no hicimos o lo que no vamos a hacer no se acuerdan ni de las cosas geniales que los inventos geniales eso se lo olvida si es un invento genial te olvidaste el rato o será genial pero te olvidaste entonces a no tenerlo para acordarse esto es para que para saltar tu cabeza de tu cabeza no es un archivero ni un fichero no sirve como drive si no sirve como box ni como nada usa en el cuaderno entonces cada vez tanto es guau está buenísimo lo puedo hacer ahora así quizás no es el momento o si poder lo que sigue el diario de magia esto es el que sigue diario de magia número 3 diario de magia de magia de magia de magia por ejemplo esta casa la creamos en dos días llevo un hotel como les digo que tenía reservado y medio pesado y le digo le digo chicas busquemos una casa porque me da pesado no tengo idea por qué después no dimos cuenta que el viento este norte levantó el mar y tapó el hotel o sea básicamente mi saber que era no vayas al hotel era era es verdad no no sabía por qué pero digo cambiamos con una casa que esté a 15 cuadras mar y estamos 15 cuadros y acá no pasó nada voló un coco como mucho entonces entonces claro el coco que está en el patio entonces eso fue todo lo que pasó una casa que no se va a caer si no es la casa de los tres chanchitos de paja así que mis sueños una casita de paja en el mar imagínense me la volaba el viento norte con todas las clases con todo entonces eso es magia hicimos magia doris aila hicimos magia en la aula los que estamos ahí haciendo preguntas hicimos magia bienvenida a veracruz y ya lo vi entonces hice magia hice preguntas y conseguimos una casa hermosa gigante para las clases en dos días nos dieron la posibilidad de pagarla en cuotas sin garantía todo lo que todo lo que no sé así tú tú entonces eso es magia que otra cosa lo es entonces ahí lo anotás porque qué pasa de nuevo nos olvidamos y después la semana siguiente decimos ay no no me sale nada mentira existe magia en esto magia en aquello creaste el dinero para una clase no sé cosas increíbles hacemos todo el día cada magia que haces lo escribís y lo puedes reconocer y se van a dar cuenta yo me he dado cuenta cuando hice este diario que había hecho magia pero miles de cosas increíbles pero y no me las olvido porque las anotaba esto te permite reconocer y decir soy un mago creador y cuando algo se me pone y estoy siendo la energía eso se muestra y más grandioso lo que yo voy a esperar porque tiene una piscina porque tiene cinco cuartos para que los cinco cuartos para pasear por una cama la otra que importa pero es gigante yo necesito una casa pum aparece una casa entonces es eso es lo que la magia que somos pero tenemos que anotar cree esto empecé con el negocio de los tres días tenía no sé vendí tanto y si es magia entonces reconocer vean cuando hacen magia y lo escriben si pueden reconocer un hecho en que hayan hecho más que últimamente uno aunque sea diga está aquí hoy cati dice estar aquí hoy se hizo magia todo pintaba que no llegaba y está aquí exacto entonces ahí está entonces ahí está hice magia llega esta clase todo nada las nada la llevaba a este lugar y llegó el viaje a rosario dice valeria que vivió tantos días en la magia en la casa de una la de la otra tomó todas las clases hizo todo eso sí entonces hizo magia no quería trabajar y soy contacto estrecho de kobe ahí está hizo magia así que se contactó para no ir a trabajar tuvo contacto con un kobe de uno kobe ya dos y al toque mi viaje a rosario hasta una semana antes no iba elegir el fundamento y se me dio entonces verse en cuenta pueden reconocer y así cuando crear una clase el dinero llegó acá hay varias personas creo que estaba soña o vivi bueno que crean el dinero así truco entonces es esto ni siquiera saben cómo llegaron a esa clase entonces es el dinero apareció me dicen eso es magia anoto mi clase de fundamento se creó así 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 en donde tenía dinero en la mano y no supe ni cómo entonces traer ángeles a rosario lo hiciste vos marcia marcia jalo tanto me llevó a rosario movió ocho mil kilómetros entonces ahí está hice magia entonces anoten mis días las sillas entonces estén atentos a esto porque lo que hacemos es olvidarnos de nuevo nuestra cabeza no te desea esos magos te dice no podés no sabes sos limitado no te va a salir te va a salir mal es tu cabeza es un sistema de cálculos para decirte que no puedes entonces abrirse el diario decís cierto que hice toda esta magia cierto que creé 100 mil dólares creé un millón de cierto que lo hice cierto que lo hice entonces ahí vos te reconoces y salir de este de este lugar mental crear la clase de barras del domingo así claro creó esto una clase extra el domingo para vos maricel diario de magia entonces el tercero cuál más cuarto diario libro lo puse en realidad este es uno de estos son los tres primeros son de access ahora ya hay dos que los inventé yo pero bueno también los agregues el cuarto sería el libro de la indefinición así le puse de la indefinición qué pasa con nosotros nos definimos todo el tiempo soy esto soy esto no soy aquello no soy lo otro entonces este es un lugar para que todos los días también todas las veces que puedas pongas lo que sos y lo que rechazas yo por ejemplo ahora que estuve con mi familia me daba cuenta todo lo que rechazo en mi vida casualmente mi mamá es eso casualmente no entonces casualidad entonces yo decía guau no sé qué cosa digo igual a mi madre porque rechazo eso lo tengo en mi vida y no estoy dispuesta a hacer esa energía y a recibirla entonces es un rechazo y ahí se ve clarito en mi vida entonces qué es lo que rechaza hacer si rechaza ser controladora vas a ser controladora si rechaza hacer lo que sea corrupto vas a ser corrupto porque tenés que demostrar primero que no lo sos o sea para tenés que demostrar lo tenés que serlo para demostrar que no lo sos así funciona tu cabeza lo sos para demostrar que no lo sos en lugar simplemente recibirlo decir estoy dispuesta a hacer esta energía no significa que la elija o que las pero si estoy dispuesta dejo de rechazar porque lo que creamos es por rechazo todo el tiempo creamos un montón entonces acá es en el diario de indefinición cada tanto puedes ver eso yo soy y ponés todo lo que vos sos yo soy buena yo soy buena hermana yo soy buena amiga yo soy todo lo que definiste que sos y todo lo que no yo no soy ladrona yo no soy mentirosa yo no soy manipuladora lo que sea ves lo que sí sos y ves lo que no sos también lo puedes hacer con el dinero que definiste que el dinero es el dinero es mi vida el dinero es todo el dinero si el cine el dinero no hago nada todo lo tóxico que somos vieron así todo lo que es el dinero entonces también pones todo lo que sí es el dinero todo lo que no es pues hacerlo con vos y con el dinero para empezar y lo que empezás a hacer esto se llama este es el diario de indef el libro de indefinición lo que haces es destruir y descrear todas esas definiciones todo lo destruir y descrear ni sos buena ni sos mala puede ser buena o mala cuando se requiera ni el dinero es todo ni es nada el dinero puede ser lo que sea es una energía pero empezamos a limpiar limpiamos punto de vista limpiamos punto de vista entonces este es un diario un libro para que escribas y destruyas y descrear si querés romper el papel hace lo que quieras o sea lo escribís no en ese cuadernito pero puedes escribir una y romperlos y quemarlos o sea es de alguna manera ser consciente de que eso te limita cada vez que decís no soy eso empezamos a hacer esa energía lo rechazar si no empezás a y lo más yo sea guau todo lo que rechazo lo soy 20 veces más no en lugar de decir estoy dispuesta a hacer así y ya esa energía pierde fuerza se dan cuenta porque si no convertimos al poner el escudo la hacemos verdadera y hacemos esto la somos para decir no la soy para demostrarles a nosotros yo no soy como vos entonces vean cuánto rechazan lo que rechazan de su mamá o de su papá qué cosas no les gustan de ellos seguramente ustedes en su vida son igual o peor entonces vean qué es lo que más rechazo a mi mamá no sé que al día tal cosa qué tal que bajo mis barreras y estoy dispuesta a hacer esa energía qué pasa tu universo empieza a cambiar se desarman todas esas barreras que armamos sin mentiras entonces empezamos a jugar con esta herramienta de la indefinición si se puede decir soy tal cosa como no soy tal cosa como quiero dinero no quiero dinero también si se puede jugar con las dos pero sobre todo lo que hagan es destruir descrear si tiene la tiene la herramienta del anunciado aclarador si tienen clases de access ya hecha la clase de barras limpian cada punto de vista o si no hacen interesante punto de vista que tengo el punto de vista que no soy ladrona que no soy mentirosa que yo no soy como mi mamá se entiende empiezan a hacer este interesante punto de vista o destruir descrear funciona de las dos formas el tema que nos hagamos consciente lo mismo lo del dinero el dinero es tal cosa destruye descreo eso el dinero no es tal cosa destruye descreo eso los limpiamos esta es una ese es un día de limpieza de que no nada tenga definición ni forma si esa es la idea tarea todo el día porque todos los días hay puntos de vista nuevos y qué más y el último es el cuaderno de negocios si van a ser personas de negocios y les gustan los negocios sólo por el gozo que los negocios son mujeres o hombres que les encanta esto gozar con los negocios los humanos necesitamos por lo menos 20 andando a la vez y seguramente acá si los cuentan tienen uno dos tres cuatro como mucho negocios no digo auto explotación no digo tu empleo digo negocios que es un negocio es una entidad que funciona por sí misma puede darte o no dinero depende la función que hubiera llevado a tu negocio pero si lo haces por el gozo de ese negocio que el negocio es si no es lo mismo que el de creaciones porque aquí son negocios entonces son 20 negocios que tienen que andar a la vez y esto es ok cuáles son esos negocios y quizás a dori le sale fácil vender vasos y vender celulares dar clases de barras y no sé y organizar eventos en la playa de cualquier cosa tiene que ahí tiene cuatro si cada uno son totalmente diferentes y no tienen que ser del mismo rubro hago reiki barras eso es el mismo si no vale o sea salgan de eso porque si no es todo lo mismo que otro negocio puedes hacer yo soy diseñadora tengo un montón de atrás no es solo dar clases eso que hay diseño y no tiene que ser auto explotación porque tenemos esta idea de tengo que hacer todo yo yo diseñar yo dar las barras yo dar yo no que tal que armás un negocio y cómo se armó un negocio el negocio tiene otras personas que están también siendo una contribución ahí que están trabajando que están también recibiendo y dando dinero y armando esta entidad entonces qué tal que somos personas de negocios esta realidad funciona con eso y no por el dinero sino por el gozo que los negocios dan cuando haces negocios por el gozo te llenas de dinero entonces si vamos a ser millonarios conscientes cuáles son tus negocios y alguno quizá no te da dinero pero te da diversión a mí por las fotos quizás no me dan dinero por el sí pero si me dan mucho dinero en las clases o me dan diversión tengo diversión tengo más dinero porque el dinero sigue el gozo entonces hago fotos quizá en algún momento si me animo soy modelo pero tengo que elegirlo y entonces quizás si me de algún dinero de digamos papel billete entonces negocios 20 negocios y empiezan a notar cuáles tienen y empiezan a notar cuáles los tienen ahí como durmiendo posibles que sí que no y y que no sean todos lo mismo si no sean todos iguales hermanitos o primitos no negocios totalmente diferentes el humanoide se aburre entonces si no tiene sex shop y barras si no se es tiene que ser así no sea pum pum no puede ser que se ríen no puede ser solo hay hay que hacer negocios tan diferentes y diversos y divertidos y negocios poner un boliche negocios que cambian el mundo qué tal que tu negocio tus 20 negocios cambian el planeta que tus negocios tengan esta energía de mi negocio está cambiando la vida de las mujeres está cambiando la vida de los hombres está cambiando la vida de los niños con cualquier hecho cualquier cosa que sea por por la belleza que es por el vino por lo rico que es tu vino cuál es la contribución que tu negocio es el planeta y puede ser y digo 20 el humanoide cuando tiene 20 está tranquilo cuando tiene uno está nervioso queriendo la exprimir la vaca para que salga y no sale leche pero cuando tiene los 20 todo te da dinero así funciona el humanoide simultáneo nos han dicho que no que es una cosa por vez cuantos aquí le dijeron una cosa y terminar y seguir la otra enfocate cuantos le dijeron eso en la escuela a sus padres el humanoide el que mucho abarca poco aprieta se estaba equivocado no vale porque todos los nueve cortos chicos y más entonces es más tenés te da más aire y vos estás más espaciado y cuando sos feliz todo anda a la vez porque vivís sos un ser infinito simultáneo no sos esto de uno más uno y el paso que sigue entonces 20 negocios es el cuaderno para que los anotes y si son con otros con socios bueno a ver con qué socio puede hacer esta aplicación esto pone en funcionamiento tus negocios quizá no tienen todos dinero los negocios no son todos para dar dinero pero muchos te pueden dar diversión disfrute te pueden dar felicidad y otros te pueden dar dinero entonces todo donde definan que el negocio si o si tiene que darte dinero destruye mis crean por favor va a ser todo equivocado bueno malo por equipo todos los nueve cortos chicos y más allá pueden darte simplemente la felicidad de decir ah esto es tan precioso y quizá no vendes nada pero está feliz con eso y alimenta tu vida tu vivir nada y ya y si funciona también entonces vean de tener los 20 negocios con uno solo no van a estar estresados con uno con 20 vas a estar tranquilo y vas a estar en la pregunta de cada día qué requiere mi atención hoy esa es la pregunta con los 20 te levantas a la mañana y decís cuál de todos mis negocios requiere mi atención esta mañana ahora y te va a surgir el negocio de las vacas el negocio de los caballos el negocio de los perros yo que sé todos animales el negocio de las barras te va a surgir sí estudiar vale sí puede ser un negocio puede es una inversión pero puede estar sí claramente puede estar es una inversión quizás para un negocio futuro también si estudia arquitectura ok eso va a ser un negocio futuro posible ya le puedes dar una vuelta también como negocio que puedes hacer también hoy como negocio mientras estudias porque vos puedes también no tenés que esperar a que eso pase hoy puedes tener negocios de eso la constructora exacto entonces cuál más que me queda creo que ya les di los cinco el de la de las demandas que no tienen que ser sueños y esperanzas recuerden la diferencia y entonces aquí es un compromiso que pueden hacer también lo pueden hacer una hoja o a mí mismo de comprometerse con alguna de las demandas ok me comprometo a actualizar esto todo lo que se requiera que se requiere para que esto se actualice y moverme y tenerlo ahí anotado este es la demanda de este año que sea una para empezar y empezar a mover la energía no soñarlo ya salió de los sueños y esperanzas entonces qué tal que empezamos a actualizar tienen el de magia no le demanda cuál más les di el de el de creaciones que es hermosísimo es ese para volar ese voy a hacer un no sé cosas que nadie hizo si una gaseosa nueva yo que sé un invento una máquina para romper asteroides no sé inventen si esto sea para ser normales ya está el mundo los inventores son los que rompieron las cosas los que rompieron la regla entonces dejemos de hacer todo como si fuera que todo tiene que ser igual ahí es donde el momento que podemos despegar desplegar las alas y decir a mí se me ocurriría hacer no sé un colectivo así un avión así inventen es el momento de hacer inventores en cuántas vidas fuimos inventores científicos artistas increíbles busca entonces saber retomen eso en esta vida diviértanse si saquen toda esa energía entonces ese diario es un diario un cuaderno súper loco de creaciones de ideas y para volar tu cabeza ir más allá de esta realidad así en lugar de hacer todo lo que todos hacemos siempre innovación decir a ver yo voy a innovar lo mío va a ser nuevo nadie lo hizo la gente te va a mirar raro y va a decir hagámoslo como siempre vos decís no vamos a hacer algo nuevo entonces esto en esta realidad es raro recuerda realidad 2d es hagamos siempre lo mismo y seamos normales en cambio en la realidad 3d en esta realidad multidimensionales hacemos todas cosas nuevas todo el tiempo nos encanta lo nuevo a cuántos aquí les encanta el el olor el olor al auto nuevo a la sábana nueva la casa esta casa estamos estrenando por ejemplo por ejemplo esta casa la estamos estrenando hoy porque está nuevita de nueva yo abrí las sartenes las oye todo nuevito entonces a mí me encanta estrenar yo tengo este cuerpo que estrena entonces nos encanta lo nuevo cuánto estamos siempre viviendo lo viejo viviendo en esta vejez en esta en este antaño esta energía de que parece que está todo como gris como muriéndose en lugar de estrenar planeta entero por estrenar entonces lo nuevo amamos lo nuevo creemos cosas nuevas así que podemos crear de vestuarios de ropa de cine de arte así que podemos crear que no existió de casa que tal que es un proyecto de casas increíble karen y cosas que no existieron sí entonces algo que no existe exacto algo nuevo como eso a ver el entusiasmo del humanoide es la creación para mí el entusiasmo nunca es el dinero si es voy a crear increíble y después el dinero llega el entusiasmo del humanoide es esto es si es una creación nunca hubo una clase nunca hubo esto vemos una clase en el caribe en el medio del mar en un barco es es eso no es el dinero y usted le va a pasar muchas veces igual el entusiasmo va a ser hizo el primer invento la primera máquina no sé qué cosa eso te entusiasma entonces no está el entusiasmo y va el creaciones después diario de magia todo lo que se sale de esta realidad que no sabes cómo lo hiciste llegaste más rápido de lo que nadie llegó doblaste el tiempo el espacio en contacto una una persona te llamó dijo che y me acordaba de vos y vos lo llamaste con tu mente magia hice magia telepáticamente le mandé un mensaje a mi hijo magia y se magia y lo recuerdo y lo escribo sí como será lo de golden wings exacto y entonces yo amo hacer ocho mil cosas a la vez después libro de indefinición acá es para limpiar este es un libro como si fuera una barredora una escoba de limpiar puntos de vista un escobillón limpiamos punto de vista de quién soy de quién no soy de qué es el dinero que no es el dinero todos los días esto es tarea si quieren conciencia la pereza no existe si vamos a estar conscientes y presentes en nuestra vida hay que moverse la pereza es a meter acá a ver si el universo muévete entonces es el muévete y estos son puntos de vista esto no significa que vos salgas a correr la maratón es todos los días diga a ver qué es el dinero para mí destruyo y descreo eso es no ser perezoso ahora si tomas una clase de dinero y estás un mes sin hacer una pregunta para qué tomaste la clase de dinero eso es pereza es todos los días usó las herramientas aquí hay mucha gente que tomó un montón de clases usa las herramientas se ponen las clases de noche leen el manual si necesitamos salir de esta pereza de bueno algún día no es todos los días conducta nuestra voluntad nuestra si elección compromiso y disciplina y es algo que no te lo puede dar nadie vos te levantas y te pones una clase de acceso y es limpiar puntos de vista luego 15 minutos por día tres minutos por día una hora mientras me baño yo qué sé esto es dejemos de ser tan perezosos sí y empezamos a hacer todo lo que podemos hacer toda la potencia así les parece ya los dos ya me odian los ya montos están yendo saliendo 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 pero bueno yo también lo soy no digo que no lo sea muchas veces estoy en la pereza de ah no sé qué muévete entonces moverse no es una acción la acción es la elección que hacemos la pregunta es una acción esto es moverse no es llamar 50 personas quizás primero tenés que hacer preguntas bajar tus barreras y después empiezas a hacer los llamados siendo una energía porque si no también nos vamos en una acción que no tiene sentido es la acción primera hacer la pregunta bajar barreras usar las herramientas y de ahí tomar acción cuaderno de negocios es esto donde tenemos que tener estos 20 negocios ponernos en la cabeza que como tengo 20 totalmente diferentes y que cambien el planeta pueden ser producciones personales pueden ser otras personas puede ser lo que sea que me divierta que lleva este negocio me encanta me súper divierte que no es una obligación si no tiene que es tu negocio familiar quizás te guste quizás no ok contarlo como menos cero menos uno y empezar de nuevo y suma otro negocio que a vos te encante acá están todas tus habilidades y dones tenemos cientos de habilidades y dones ni siquiera explorados los dones no te llegan los creas también si estás haciendo no sé qué te das cuenta que tenés el don de yo qué sé tocar las plantas y hacerlas que se pongan más verdes yo por ejemplo hago eso yo llegué al jardín ahora de la casa de mi mamá los jardines que tiene y en un rato todas las plantas estaban verdes o sea este es mi don yo sé que hago eso ni siquiera las toco o sea me digo ay qué hermoso jardín puf los helechos así entonces tenemos dones y habilidades entonces qué tal que somos esa energía y jugamos con eso en lugar de guardarlo y decir ah no es si es relevante eso cambia el mundo entonces tus dones y tus habilidades ponerlas en juego y hacer los negocios como puedo con eso crear dinero y divertirme y qué más nada más preguntas vine con toda viene una casi con la cuando le meto porque era una hora creo estoy en el tiempo preguntas consultas lo que sea y yo quiero otra coquita porfís señoras a las chicas estas preguntas acá lo que están los que están presentes los que llevan recién pobrecitos ellos sí y pum me entraban así lo que quieran preguntar o decir fabi se me encantó por lo que no es casi que ser por lo que no es si yo soy bueno digo es que estaba diciendo lo que soy y no soy yo siempre digo que no soy creativa ok entonces ahí está ahí tenés una definición dice no sé qué hacer con los negocios y dice no soy creativa entonces ahí en su diario en definición pone no soy creativa destruyó y descreo eso mil veces y en un momento de decir si yo fuera todo lo creativa que ya soy si tuviera toda la creatividad del planeta que puedo elegir con mis negocios y ahí salís de esa definición porque eso crea tu realidad nunca vas a ser creativa si ya definiste que no lo sos y todos somos creativos somos creadores natos entonces solamente es que destruyas esa definición y juegues y si los negocios fuera a jugar ver a unos niños jugando los niños jugando juegan es nomás hicimos la tía con mis con mis orillas unos castillos de arena jugamos no teníamos un punto y convertimos una cosa increíble con un montón de ríos y solamente estábamos jugando no teníamos un punto de llegar a ningún lugar y solamente es eso qué tal con tus negocios jugás es a ver voy para acá pruebo vendo esto vendo aquello qué funciona en México qué no funciona qué es Porto es un juego vos ves a la gente de negocios y realmente juegan y pierden y ganan y no les importa no es ay no si pierdo parte de los negocios es poner, probar, invertir, fallar tenés que estar dispuesto a jugarlo yo muchas veces invierto y no funciona otras veces invierto y va súper bien entonces tenemos que estar dispuestos entonces ahí ya viste que tenés que limpiar y ya viste por dónde vas a ver quién más preguntaba acá ¿cuenta estar en el negocio de alguien más? sí y no hace preguntas porque lo que hacemos es nos encanta arreglarle la vida a los otros nos fascina de hecho no tenemos vida porque nos encanta ayudarlos a los otros a progresar nos encanta cuando estamos ocupados del otro estamos felices la pareja, los padres, los hijos en lugar de crear nuestra vida entonces qué tal que tenés tus negocios y si podés invitar a un socio a alguien que lo posible no sea de tu círculo porque también hacemos esto va a ser mi hermana, mi prima, mi ti qué tal que creas un negocio invitas a un socio que no sea de ser que no esté en esa línea entonces ahí también son tus creaciones si hoy estuvieras sola en el planeta tenés algo propio tenés todo pegado con nosotros pegado con tu marido pegado con tu hijo pegado entonces tenés algo propio y esto sobre todo para mujeres porque nos enseñaron al revés a estar en los negocios en la vida de todos nosotros y nunca en la nuestra entonces es ok, ¿qué es lo mío? solo mío mi espacio mi negocio y ahí vas ¿eh? y si podés sumar gente y si podés ver sociedades pero sobre todo es esto ¿cuáles son mis 20 negocios? mujeres de negocios ¿qué nos han dicho que somos más débiles o no podemos? ¿qué tal que podés tener 20, 30? y hombres también o sea, es igual ¿qué más? esperen que hay algunos más acá amé, muchas gracias me regalas una pregunta para cada libreta yay un millón de gracias ¿qué pregunta? bueno, ¿qué pregunta podemos hacer en cada cuaderno? me gustó esa muy buena pregunta muy bien entonces en el primer cuaderno ¿cuál era? el de demandas yo las preguntas que se me ocurren ahora ustedes pongan las que quieran es ¿qué puedo pedir? ¿qué puedo demandar que nunca antes pedí? que ni siquiera me animo ¿sí? porque esto es ¿qué puedo pedir que nunca antes pedí? ¿qué puedo demandar que nunca antes demandé? ¿qué demanda puedo ser? también pueden poner ¿qué demanda puedo ser con mi vida en un mundo más grandioso? ¿qué demanda puedo ser? ¿qué demanda puedo ser para un mundo más grandioso con mi propia vida entera? yo siempre digo eso ¿qué tal que tu vida es una demanda de magia de potencia? ¿sí? ¿qué demanda puedo ser con mi vida en este planeta? yo les pregunto a mí me habían dicho que normalmente las preguntas como herramientas no se responden claro porque es como el payaso de pregunta al universo está bien así las preguntas que nosotros podamos las eso así las es y la dejas suelta en cualquier hora del día simplemente son preguntas exacto tengo que indagar no tenemos que buscar la respuesta porque eso es nuestra cabeza una pregunta generativa y de access con herramientas de access es una pregunta que no tiene respuesta o tiene miles de respuestas posibles yo digo ¿qué más es posible ahora? hay miles de posibles hay para hacer una clase para hacer un viaje miles entonces es esto ¿qué demanda puedo hacer al universo para cambiar el planeta? es miles de demandas ¿puedo hacer una demanda con mi cuerpo si entreno mi cuerpo? ¿puedo hacer una demanda con las relaciones si me muevo? ¿puedo hacer una demanda en un montón de lugares? entonces es eso tal cual Rubí ya está brillante ya está ya está ya agarro la onda ¿vos tomaste clases de barras o algo? ¿tomaste clases? ¿una? no tomo sí ¿tomaste una clase? ¿no tomó ninguna? no ninguna se corre barras ah se corre barras listo ya está muy bien entonces pero igual agarró enseguida ¿por dónde vamos? no pero leo mucho en internet genial voy con una igual una coach que me gusta mucho su página y me gusta mucho cómo la también yo una página que comparto y una herramienta donde a través del cerebro en uno de los puntos perdón atrás de la oreja los implantes podemos hacer definiciones afirmaciones perdón le llamo afirmaciones matutinas para traer este pues viene siendo esto ¿no? viene siendo demandas viene siendo en realidad claro en realidad todos los caminos llevan a la conciencia seguro o sea el dinero llega a mil diferentes fuentes de está bien nosotros en AXE como tal cual dijiste vos sí como tal cual dijiste vos en AXE hacemos las preguntas generativas y no las respondemos entonces esas preguntas pueden ser para el de demanda ¿qué demanda puedo ser? ¿qué puedo pedir hoy que nunca pedí? ¿qué petición puedo ser en el universo? preguntas ahí en esa energía ¿sí? que se requiere para actualizar estas creaciones cuando vos elegís ya lo creás si vos elegiste el viaje a Disney y lo elegiste realmente ya lo creaste ahora se tiene que actualizar la actualización sería de alguna manera este momento donde vos ves cuánto salen los pasajes cómo los pago ese es el momento de actualizar que es lo que no hacemos nos quedamos en el con suerte en el pedido ni siquiera es el pedido lo hacemos como como que el mozo ni escucha que pedimos el chico llega a pedirte a la mesa y vos hablas bajito así ¿qué querés? no sé si quiero algo o sea pedí ¿sí? es como que hacemos eso no sé si quiero una clase pedí es quiero esto más que quiero quiero no es la palabra es de mando por ejemplo es una clase ¿no? o sea de mando en ese momento pienso la voy a actualizar porque tengo el dinero pero sería una cuenta por pagar o sea de deudaría o sea ahí es donde me como que me contraria ok entonces ya definiste o sea el tema con eso es que ya definiste que la única forma de pagar la clase va a ser con una deuda y aparte definiste que eso es un problema que después vas a tener que ver cómo lo pagas entonces todo lo que eso sea esto ya si descreas por favor acertado equivocado bueno y malo porque todos los nueve cortos chicos y más allá hola bienvenido entonces ¿cuáles son las infinitas posibilidades de actualizar esa clase? bienvenido ¿cuáles son? y quizás haya un montón de posibilidades que no estás considerando y tenés que estar en la pregunta y puede ser que vos estés dispuesta a poner la tarjeta de crédito pero llegado el día el dinero aparezca a otro lado pero tenés que estar dispuesta a hacer lo que sea no decir no yo la tarjeta no porque ya lo que hacemos es decir no estoy dispuesta a hacer todo lo que se requiera y dispuesta a que eso si se requiere lo hago y si no se requiere quizás llamo a alguien si no le pregunto a tal persona ¿qué se requiere para actualizarla? ¿y cuáles son las infinitas como decimos no está en nuestra cabeza la magia es algo que está fuera de nuestra cabeza ¿cuáles son las infinitas posibilidades? entonces quizás el cliente presta alguien te lo regala tenés que estar dispuesta pero siempre hacer la pregunta y la demanda yo esa clase la tomo no me importa lo que sea mira te dejo acá una Coca-Cola de señas lo que puedo te dejo esto porque entonces el universo dice ella quiere la clase de verdad no está en eso de coqueteo voy, vengo, coqueteo ¿qué hacemos? no, es demanda la clase es diferente entonces ahí vas y todo lo que hayamos definido que la única forma de pagar es endeudar endeudándonos y donde la deuda sea muerte destruye si es crack por favor acertado o equivocado bueno, malo porque todos los nueve cortos chicos sin más allá entonces una pregunta esperen que estamos con las otras ¿qué más queda? para el que sigue para el de creaciones ese no le pusimos pregunta pero ponemos en la tapa esto de universo muéstrame cuándo es el momento de actualizar esto y ahí puedo poner ¿qué creaciones más allá de esta realidad están disponibles para mí? ¿qué creaciones más allá de esta realidad están disponibles? ¿qué puedo crear que nunca nadie creó en el planeta? jamás ¿qué entusiasmo de la creación puedo ser? o sea, les digo todo lo que me dicen sí, después las tienen las van a tener ahí en el audio en el audio más tarde va a estar grabado ¿qué creación puedo ser yo más allá de esta realidad? ¿cómo puedo sobrecrearme? y eso ¿qué creaciones puedo traer al mundo que nunca antes existieron? ¿qué más? ¿cuál es esto? el entusiasmo de la creación es lo más hermoso ¿qué te entusiasma realmente? y muchas veces no es el dinero chicos si somos humanoides el dinero nos da igual porque lo hacemos con o sin y la mayoría de la vida ni tuvimos así que es ¿sí? en cambio te entusiasma el invento que va a ser una nave espacial que va a llevarte eso sí te entusiasma y eso te va a llenar de dinero porque esa es la energía tuya en el planeta es tu regalo entonces la gente por eso va a pagar va a decir toma dinero porque eso es un regalo ahí es diferente entonces ahí es ¿qué me entusiasma? ¿qué me hace bailar en la calle? ¿qué me pone feliz? ¿qué es eso que me fascina? y para cada uno puede ser totalmente diferente ¿sí? muy diferente el otro día me hiciste acordar esto que veía en la tele de un chico que inventó un aparato para hacer los panes de pancho con el molde sin tener que cortarlos y fue una genialidad y se llenó de guita porque se dio cuenta que estuvo en un concierto que fue a vender panchos tuvo que contratar un montón de personas solo para que corten el pan y creó una máquina que hace el pan cambió la realidad facilitó se divirtió y se llenó de dinero pero él fue un invento entonces esto ¿cuánto estamos dispuestos a salir de lo normal? inventar cosas y crear este es el lugar donde vos tenés que ser ese inventor que ya sos que fuiste de niñito que te dijeron no, no, no y vos decías pero se me ocurre que esto es el lugar de divertirte ¿qué tal que la vida es este lugar de hacer experimentos y jugar como niñito de decir hice esta escalera que sube allá que sube al cielo ¿cómo se crearon los aviones? si ustedes se ponen a ver la historia de los inventores siempre fue así hay gente loca que se le ocurre que con dos alas va a volar como un pájaro y tú le dices no vas a volar y hoy viajamos ¿cómo? en avión entonces en un momento ese loco que todo el mundo le decía que no hoy o sea ya digamos es el ser infinito quizás aquí está el inventor de aviones pero digo esta invención es una invención que nos permite movernos a distancias increíbles yo en un rato estuve acá en unas horas en ocho horas estuve en México entonces fíjense cuánto estamos dispuestos a hacer digamos estos inventores de nuevo cuánto podemos aportar a esta realidad cosas que nadie nadie hizo este es el lugar y seguro acá hay mentes brillantes los humanoides somos brillantes este es el tema todos aquí los 89 conectados más los que están aquí presentes somos brillantes no solo rubí rubí es brillante roja brillante todos somos brillantes ¿cuál es el tema del humanoide? se retira un minuto antes de triunfar renuncia un minuto antes de lograrlo se va o se aburre ya más o menos entendí esto en lugar de ir por todo pero sos brillante entonces si empezás a decir wow si soy brillante bailando cantando solamente no me entreno no me animo soy perezosa me retiro un minuto antes entonces soy brillante me suena conocido claro que sí entonces soy brillante ¿qué se requiere para brillar? y no necesito apagar a nadie para brillar podemos brillar todos juntos es como si fuera el cielo una estrella no apaga a la otra entonces este es el inicio del tour del tour de supernova quiero decirlo este es el inicio del tour es la primera clase del tour el tour se llama supernova ese es el nombre que le pusimos la supernova es una estrella que emana esta energía y va haciendo que todos de alguna manera esto chispea y todos van diciendo yo también soy esta estrella entonces esa es la energía de esta clase de este tour entero no sé cuánto tiempo va a durar nunca sé pero esa es la energía de este tour la supernova tiene una energía que todos aquí somos supernovas solo tenemos que despertar esa energía tenemos esta energía que es tan poderosa y es la más brillante del universo las supernovas se ven así como en un brillo tremendo entonces busquen después qué es ser una supernova y qué tal que aquí todos salimos de esta clase siendo esa energía que energía super poderosa creadora contagiosa y brillante por eso hablaba de esto brillante una energía apagada que si alguien dice algo me apago y me tapo y me quedo chiquitita porque no me vean es suban el volumen si algo molesta le subo brillo más entonces ese es el lugar para brillar entonces bienvenidas al tour de supernova esta es la inauguración y qué más quedan más preguntitas las últimas preguntas y ya terminamos esperemos diario cuál sigue diario de magia cuánta magia soy que no he reconocido la gran pregunta ¿no? cuánta magia soy en el planeta que no he reconocido nunca reconocí ya soy magia ya soy mago ya soy super poderoso ya lo soy entonces cuánta magia soy que no la puedo ni siquiera ver cuánta magia soy que no he reconocido qué tal que soy una fuente de magia que todo en mi vida es mágico 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 donde todo lo que haces es ¿cómo le sale todo bien? ¿cómo es? la gente te va a criticar ¿sí? mágico y fácil tenés que estar dispuesto a ser criticado porque vas a cerrar lo que somos hoy libro de indefinición entonces este es el lugar donde a ver qué pregunta puede ser todas las definiciones que te a ver no esa es una pregunta ¿qué energía, espacio y conciencia podemos mi cuerpo y yo ser para estar fuera de control? fuera de definición fuera de forma fuera de dineridad fuera de concentricidad por toda la eternidad si la están queriendo copiar ahora no van a poder rápido y si no la tienen después la tienen en la grabación pero están en manual de fundamento están algunos manuales ¿qué energía, espacio y conciencia podemos mi cuerpo y yo ser para estar fuera de control fuera de definición fuera de forma fuera de dineridad fuera de concentricidad por toda la eternidad esta es la pregunta que lo que hacemos es porque siempre estamos definiéndonos en forma de estructura siempre decimos esto es así y así ¿qué es lo que hacemos en este lugar? limpiamos sacamos y el de negocios es ¿qué negocios? a ver ¿qué contribución son mis negocios? ¿qué regalos son mis negocios al mundo? ¿qué gozo puedo hacer haciendo negocios? ¿cuántos negocios puedo crear que cambien el planeta? ¿qué negocio me está buscando? y así hay muchas preguntas sobre todo esto ¿qué gozo puedo hacer haciendo negocios? ¿qué sé yo de negocios que no he reconocido? la semana que viene vamos a hacer una serie de dos días de negocio así como con todas dos días y clases súper intensas para ver los negocios de cada uno un sobre creando tu negocio pero edición full hace mucho que no hago entonces vamos a ver los negocios en vivo y en línea con todas así concreto ¿qué quiere tu negocio? ¿qué le falta facilitar los negocios? los negocios son entidades entonces hablamos con las entidades de los negocios además que tenemos una clase hablando con las entidades el fin de semana entonces negocios ¿y qué más? entonces realmente si podemos estar más allá del contexto más allá de todos estos rieles de esta realidad y empezamos a crear más allá ¿qué pasaría? si nos movemos más allá del contexto más allá de todo el último perfume que dice se llama Ángel Nova es una estrella roja me gusta entonces si podemos crear más allá de esta realidad más allá de las líneas de los rieles de los contextos podemos crear algo que nadie creó si nuestras vidas fueran esto algo totalmente diferente ¿qué pasaría? esta es una invitación a salir de todos esos lugares donde somos normales mediocres comunes con problemas de dinero con queja con drama y nos encanta eso y decir ¿sabes qué? voy a ir por otro lado voy a elegir disfrutar hacer preguntas facilidad mantra de access esto sí o sí 100 veces por día toda la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria 100 y esto te lleva 5 o 6 minutos o sea no es mucho pero lo empezás a decir y tu cabeza cambia esto de no puedo no sé es difícil mantra de access ¿qué más? entonces anuncios vamos a tener mañana para todos los que estén aquí en Veracruz y los que quieran venir facilitación e intercambio ¿sí? intercambio de barras procesos y probaditas y nunca probaron las barras vienen y prueban un ratito vamos a tener el otro día una clase de barras para mí es una clase preciosa la clase de barras lo que hace es sacarte todo este bullicio mental todo esto lo que estás pensando sintiendo se va en una sesión y la clase es una de las primeras clases de access y es fantástica esa clase la voy a facilitar con Dorita y con Ayla vamos a hacer las 3 la clase ¿sí? como me gusta ahora llego a los lugares y la hago con los facilitadores de barras entonces vengan a esa clase si quieren es en vivo no pueden venir en línea solo en vivo Veracruz puede ser su primera su segunda su quinta su mil clases ¿qué más? vamos a tener el otro día nada un día de descanso pileta y después ya voy a hacer Facilitando Casas voy a hacer primero una introducción hablando con las entidades Karen puede tomar la introducción hablando con las entidades y el fin de semana va a ser la clase de entidades completa que es una clase de recibir que es una clase preciosa la di en Argentina hace poquito ahora la voy a dar acá en vivo y en línea y después ¿qué más? bueno la otra semana esto de negocios y escuela de líderes que estamos armando les vamos a avisar todo va a ser la semana que viene liderazgo y negocios que me encanta es algo que me fascina y tenemos también relaciones tenemos un libro para los que están en el tema de relaciones hay un libro que sale 10 dólares 10 lecturas que pueden también venir tenemos miles de cosas todo eso es en uno de mis negocios tenemos 21 días que usamos las herramientas 21 días y tenemos un fundamento acá en Veracruz que es el que en realidad yo vine a dar un fundamento en Veracruz pasó todo esto que no sé cómo pasó pero vine a dar en realidad el fundamento que es a fin de mes que hay un montón de argentinos ya notados y también de acá entonces es el fundamento que va a ser a fin de mes queda facilitando casas que la puedo hacer claro que sí y quizás hay una clase de otra entidad que quiero hacer ya voy a acuando así que cosas que pasan así que llegas y entonces el fundamento es 27 27 al 30 acá en Veracruz tomate un día de descanso en el medio exactamente puse un día que dije no voy a tomar porque después hago no 13 de corrido y el número 13 ya estoy así entonces mil cosas entonces chicos y chicas gracias por estar aquí gracias por haber venido a los que vinieron de distintos lugares de tan lejos o de tan cerca o de tan lejos que están ahí gracias de verdad de corazón ¿alguna pregunta? exacto ahora viene sinfonía de posibilidades los que quieran tomar la sesión ¿a qué hora de sinfonía? ya estamos ¿no? a las 8 y en 15 minutos hacemos una sinfonía de posibilidades en vivo y en línea que sale 30 dólares es una sesión energética todo esto que hicimos ahora ahora la sesión de energética lo que hace es ya van a ver volar los que quieran quedarse la sesión o quieran tomarla pueden también estar invitados preguntas consultas lo que sea que quieran hacer decir es el momento quejas libro de quejas dramas entonces gracias por estar aquí que quiero pedirles a todos que en este momento agarren todos los problemas que tienen todos los problemas de ciencias humanitas todos los problemas todas las quejas todo el drama de sus vidas y lo tiren lo den a la tierra si en 3 sáquense toda esa energía unos 3 3 3 3 3 3 den la energía a la tierra 3 3 3 3 toda esa energía ahí ¿qué tal que se van de esta clase sin ningún problema? ningún problema ni ningún drama ni nada solamente diciendo wow wow puedo crear lo que sea soy una poderosa creadora de deudas de problemas pero ahora puedo crear oro puedo crear viajes sí o sea soy gran creadora gran creador solo que ahora voy a enfocar para otro lado es solamente una cuestión de enfoque sos poderosa no estás equivocada sos un rubí brillante sos un diamante sos oro puro entonces ¿qué tal que empezamos a hacer esa energía y a disfrutar? ¿y qué tal que no tenemos más problemas? y entonces la gente va a decir que es mujer rara como padrona en inmigración no me pararon ni me dijeron eso ¿qué haces? doy clases viajo por el mundo obviamente no me creyeron tenía 4 personas de inmigración con sus pistolas y le digo me dice bueno empoderarnos a nosotros les doy una clase así que les di una clase que activamente casi le corrí las barras a uno y terminé siendo amiga y me llevó un par de horas y estaba súper dormida pero digo ok ¿qué se requiere aquí? y solamente hice eso les di una clase fue muy divertido y dije a las veces puedo cambiar cualquier cosa conté todo mi dinero delante de ellos les expliqué que era access que era gay imagínense a los 3 muñecos y entonces en un momento digo ok ¿qué más es posible? y realmente fue eso fue darles una clase más conciencia y como digo uno me pidió el teléfono y le voy a dar barras entonces finalmente digo funcionó las herramientas funcionan tenemos que estar dispuestos a salir más allá de esta realidad nunca rendirnos nunca ceder nunca recuerden que somos brillantes jamás abandonar jamás rendirse y un día te das cuenta que estás creando algo que ni te lo imaginas es una vida más allá de los sueños más locos la que está disponible para vos si te animás a elegir y sos esta como pues esta osadía de vivir la vida en lugar de simplemente sobrevivir como la mayoría así que ahí está el canal oficial ahorita está poniendo el canal ¿qué osadía podemos ser en el planeta? ¿qué 2022 podemos crear? increíble y más allá de esta realidad que la gente diga ¿cómo lo hace? su vida son los imposibles de todos ¿les gustaría que la gente diga eso? y los critique y los juzgue todo el día y es ¡ah! qué lindo, ¿sí? qué lindos, chihuahuitas recuerden que somos dragones gracias preciosos y preciosas nos vemos pronto y los que quieran venir en 15 minutos en 10 minutos hacemos sinfonía bye, 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 bye nos vemos vamos a sacar el silencio están todos sin silencio si quieren remitir gracias a todos gracias 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 a mí gracias 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 que hay mucho trabajo gracias 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 hermoso sí, muchas gracias